¡Ténganle el truque en pochita! Dios te pague su grita, no se hubiese molestado Así es, se trae yendo a las visitas alguna cosita, no como tritos Ay, yo comenzo ¿Qué es pues? ¿Por qué no lavan esos platos, esas ollas? Una lástima Es que recién acabamos de comer Pero ni comemos también ¿Para qué compran pues esta lavadora? Pudiendo lavar con las manos en la piedra Apaguen las luces, ¿cuánto vivirán pagando? Por Dios Usted puso la sal en homicidat Sí, yo puse Razón que está semejante salar Ya me da cosas de ver el cuarto así Ya sé qué voy a hacer ¿Vas a arreglar el cuarto? Me voy a la sala para no ver el cuarto, mujer Has de ayudar a arreglar Yo no puedo estar mucho tiempo parada si no yo mismo hiciera las cosas ¿No podrás estar parada mucho tiempo? No, pues no ves que se me hinchan los pies Entiendo, entiendo Si no puedes estar paradita Arregla, echada Eso también Qué inteligente, cuidado, te encuentro en la NASA Para que vean más, para que vean más Me voy a la sala Permiso, amiguita ¿Qué comedido que eres? Chamaste la sala También ha estado bien desarreglada Toda la casa está así Mejor ayuda arreglando Ah, como que alguien va a venir a visitar Que eres que limpio Además, caminando rápido Ni se nota que la casa está sucia Me dio ganas de jugar un play Ahora sí Qué bestia Oye, estás viendo que está de doblar la ropa Y encima de eso te echa Ay, es que Ay, está más cómoda también Si quieres, si alcanzas tú también Ven acá Vas a ver, vas a ver ¿Cómo estará mi Nuerita y mi nietita Con esto del embarazo Ya no suben seguido ya Si la montaña no viene a mí Yo me voy a la montaña Con esto me voy a ir a la visita Y ahora para esta hambre ¿Qué será bueno de comer? A ver Unas papitas de... Sin hacer nada te da hambre ¿Qué será trabajando? ¿Te imaginas? Ahí comería más Y la comida se terminaría más rápido Parece que va a ser conciencia Pensando en eso mismo, mi hijita Por eso mismo no trabajo Y así ahorramos la comidita Ay, este no tiene cómoda Esperamos a alguien La pizza que pedí Ya creo que ha llegado No, no ha de ser eso Yo ya cancelé ¿Y por qué, vuelta? Claro, si yo hiciera lo mismo Cuando tú pides comida Ay, si me hicieras la guerra, ¿no? Es que solo comida chatarra quieres comer De prepararte algo, saludar ¿Quién será? Salgamos a ver No, ve De la ventana nomás, ve Vaya a ser la vecina Que me viene a cobrar De las cremas y los perfumes ¿Otra vez pediste esas cosas? Habla despacito, ve Vaya a pensar la vecina Que estamos aquí en la casa Pero si estamos... Si estamos aquí Ya, ya entendí Ni sabes quién es La vecina No, bueno, bueno Es mi mami Ele, chichico ¿Y cómo así nos vendría a visitar? Y la casa está sucia, desarreglada Ele, hasta eso estás De gana me alejará las orejas Verás, mi hijita Tú has de entrar Tú entretene Yo voy a limpiar Y arreglar Los demás de los puestos Ya, ya Moverás rápido Y esta ropa Buenos días, suegrita Entra, entra Pero abra pues la puerta Ah, cierto Buenos días Hola, amiguita ¿Cómo estás? Ay, yo sí estoy bien Así de venir a visitar ¿Qué es pues esto? Ay, ya empezó de crejicón Eh, un jardincito pusimos Pero hemos descuidado un poco Un poco, dice Secos, secos De estos no ponen agua Siquiera eso Ya hemos de llamar al jardinero Para que nos ponga Otras nuevas plantas Mejor no ponga Lo mismo ha de ser Torita de gana secando Mejor venga, venga Entra Porque si no Va a seguir fritificando Y por arriba Si está lloviendo Que por aquí Ya va a creer Gracias, mamita Y ya te cambiarías Ya no vi Que si mi mami Me ve una lástima Me ha de hablar Y me ha de jalar las orejas Entonces, si es así Yo le voy a decir Que venga más seguido Así, mamacito Eh, buenos días, mamita ¿Cómo ha pasado? Buenos días, mixto Bien, mamacito Qué bueno, qué bueno, mamita Oye, ¿y por qué demoraron Bastante afuera? Yo hasta casi ya termino De arreglar la casa Hasta me cambio No, ¿será que tú No le quisiste hacer Entrar a mami a la casa? Porque capaz eres Yo te conozco, ¿no qué? No, nada de eso Ya te le contás Cuando ella ya se vaya ¿Cómo que cuando se vaya? Pero recién llega, pues Es que ella misma, miñez Bueno, bueno, ya no pasó nada Ya Ténganle, truquen pochito Ay, ay, ay Oye, pesadita Está bochote Creo que sí Dios te pague su grita No se hubiese molestado Así es Se trae yendo a las visitas Alguna cosita No como chito Ay, sí, pesó Si ves, si ves Tranquilízate Tú también Ahora la verdad Nomás dicen Pues nosotros Cuando vamos a ver Nada nos llevamos Regálame un vasito De agua, mi hija ¿Y si lavaste los platos? No, todavía Está hecho chimorazo Y es... ¿Y a dónde se fue? No sé Ay, estaba sentado ¿Qué es? Pues, ¿por qué no lavan esos platos? Esas ollas Una lástima O esperaban a la visita Que venga a lavar Es que recién acabamos de comer Pero ni comemos también Uy, díganme la corriente Ya estábamos por lavar, ¿ya? Sí, mamita Recién nomás comimos ¿Qué es, pues, estos pescaditos? ¿Por qué no cambian el agua? Siquiera, pues, una lástima El agua de la coche Creo que ha venido Ay, Dios ¿En qué manos ha venido a caer Estos pescaditos? Ay, ya comenzó Pero, ¿para qué compran Esta tele, grandotota? Como que tuvieran ojotes Para ver películas, pues Una pequeñita Nomás eran de comprar Nuestra, grandotota De dañar los ojos, pues ¿Acaso que es para que vea usted? Mi aburrita Mismo se le ocurre Ir al hijito Al baño Ni para que me defienda Está aquí ¿Para qué compran? Pues esta lavadora Pudiendo lavar Con las manos En la piedra Para después Lo estás diciendo Me duelen las manos Me duelen las manos Como chica Lavando a mano Sale toda sucio Y hay la lavadora Sucio, mi modé Sí, lava bien Soy grito Usted no se preocupe Además, mi ropa Está lavando No la dejo Apague las luces ¿Cuánto vivirán pagando? Por Dios Ay, ¿cómo que es? Apagará Ya mismo me mezquí en el aire Ya, ya, ya Voy a llamar a la empresa Para que mejor Me vaya quitando el medidor Ay, ¿ahora qué? Más quiero decir Ay, ay, ay Mi hijita Le voy a caer a mar Ya, pues, ya era hora Yo adentro escuchaba Cómo conversaban ustedes Bastante Al día se están poniéndonos Sí, conversando Estamos aquí Tu mami Ya me está acabando Ay, tú eres medio exagerada Y te va a cálmate, mi hijita ¿Y qué, qué están haciendo? ¿Qué es? Pues, estos tomates Vean ¿Por qué hacen podrir así? Vean ¿Por qué no ocupan? Ay, no Ve Ay, ve Pícale todo el tomate Para que se coma Si no, de todo empieza a hablar Tranquilízate, mi hijita Tranquilízate ¿No ve que mami Ya está en la menospoxia? Tú sin estar con la menospoxia También te sabes rayar A veces Ya, ya, ya Está bien, está bien Deje nomás, mamita Este tomate Ya íbamos a utilizar Para hacer un ¿Qué se hace con tomate? Un estofado, tiene Ay, ya, ya Un estofado de tomate Ay, de córner Olvídalo, olvídalo Otro más Que me mata de las hirras Yo no como con este tomate Podre Y me ha doble la panza Él, ¿qué ha pensado? Como que le voy a dar Preparando para eso ¿Cómo? No, que tienes razón Que ese tomate Ya voy a poner en el chancho Claro Como ustedes tienen plata Desperdicen nomás Ay, ¿y entonces? ¿Qué querrá que hagan? Pues no te molestes Mi hijita Baja Tú quién Tenle paciencia Ay, ya se está pasando Y tú que no dices nada Preparemos una sopita Con el pollo Que truje yo mismo Bueno, hagamos, hagamos Sí, sí Yo les ayudo Para hacer mashup Nos ayudas mucho Sentadito ahí Eso sí tiene razón Tu madre Pero pelará bien Pues vea Cómo saca la cascarota Normal está pues Deje, deje Yo mismo voy a pelar Bueno, bueno Entonces yo voy a picar Las hierbitas Y la zanahoria Más fino pique Pues así que vamos a chancar Pues Ay, ya me estresa Solo hablándome está ¿Y cómo quiere que haga? Pues El iliacro que ha olvidado Media carecina ha vuelto Pues Ay, nada de lo que yo hago Le agrado Ya, ya voy a picar más fino Ay, ya solo peleando Están y hagan bonito La comida Tú, haz silencio A ver si se han unido Qué rico que nos está quedando La sopita Joda, creo que van a ser En su bollota Han estado cocinando Pero por un momento Llegué a pensar Que no iba a haber comida Porque solo peleando estaban No, ya hicimos las paces ¿No es cierto, suegrita? Sí, mi hijita Serviremos nomás Ya está ya 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 vamos a comer Ya, ahorita le voy a tres A la boba de la escuelita Nomás para comer todos Ninguno Rico se ve Bueno, comeremos Usted puso la sal No, mixtad Sí, yo puse Razón Que está semejante salado Pero poquito nomás puse Salado ¿No? ¿Chamo está, mami? Sí, por eso digo Pásame la sal Ay, ¿quién le entiende? Una más y no respondo Ay Qué riquito que está ¿De pronto no hay fresquito? No, porque tu mami Dijo que no ha ¿Qué? Le vuelte a yo No he dicho nada ¿Qué está? Pues O sea que soy mentirosa No me hará calentar Estando bonito Verá que ya hicimos las paces Pero si yo no le digo nada Usted mismo está inventando Todo eso Pues Ya solo peleé Ya no peleé Si viene Venga a visitar No a criticar de todo ¿Cuándo le he criticado? Yo solo digo la verdad Ya no peleé Si siguen peleando Me voy y no regreso Verán No debí decir Me voy y no vale Se constituirá ¿Es importante? ¿Es importante? ¿Es importante? ¿Es importante? ¿Es importante? Noska ¿Es importante? ¿Es importante? ¡Gracias!